Bien, chicas, importante triunfo, ¿no? Cómodo, tranquilo Se nos dio lo que venimos a buscar siempre Venimos a buscar ganar y bueno, se nos dio Y es por lo que... Practicamos todas las semanas Pero no esperaban la amplitud del resultado No, no, sí lo esperaban Porque nosotros siempre nos damos con fe Con fe y a todo, nada Bueno, seis goles no se hacen todos los partidos Obvio que no, pero siempre, la mentalidad El arco acá en la cabeza, siempre Esos son los que nos dicen el DT, siempre el arco en la cabeza Y a todo, nada Bien, siguen ahí arriba Esperando que el puntero La Plata se caiga Cosa que parece que hoy no ocurrió Pero bueno, las esperanzas no se pierden Quedan pocas fechas, pero estamos ahí todavía peleando No esperamos el resultado rival Si no, vamos partido a partido De a poco y siempre para adelante Obvio que uno viene acá a ser campeón Pero el objetivo El objetivo es clasificar Y ascender a la primera Bueno Están requiriendo sus saludos Para quienes A quienes le dedicamos los goles A todo el club A todo el cuerpo técnico Al equipo Porque sin equipo no somos nada Leila, aquí hay el gol Y el triunfo Hasta ahora A Flora y a Carla Chica, gracias Gracias, ¿eh? Gracias, gracias Gracias.